I'm ready, I'm ready, Kila Dembo This is the remix, de la estrella, Kila Dembo Y esto es, oh, está, te fuiste Oye ma, escucha, déjame decirte que este No sé cómo explicarte, mucho menos no sé cómo confesar Cómo le voy a explicar, cómo la voy a entender Cómo le voy a confesar que la dueña de mi querer Cómo ella lo va a tomar, sin faltarle el respeto Decir que soy su admirado segredo Cómo le voy a explicar, cómo la voy a entender Cómo le voy a confesar que la dueña de mi querer Cómo ella lo va a tomar, sin faltarle el respeto Decir que soy su admirado segredo Cada vez que yo la veo, cuando me conecto Yo no atrevo a hablarle, pero me lo invento Escribirme algo, me tomo la de mi miento Y soy un punto al momento perfecto Tanto de impresionarla, su atención llamarla Sufirmente a mí, duro lograr ella llevarla Quiero enamorarla, de una canalla Que no hay nada para disfrutarla y jamás soltarla Y no sé, cómo le voy a explicar Cómo la voy a entender Cómo le voy a confesar que es la dueña de mi querer Cómo ella lo va a tomar, sin faltarle el perfecto Decir que soy tu familia con su hielo Cómo le voy a explicar, cómo la voy a entender Cómo le voy a confesar que es la dueña de mi querer Cómo ella lo va a tomar, sin faltarle el perfecto Decir que conquila de amor Hablando claro, sin secreto, soy tu admirador Desde cada vez que te veo, pierdo el control Te quiero decir sin temor Hagamos el amor Yo sé que de contesta, de conto con estrellas Mi día de suerte, algún día llegará Yo sé que me deseas Sé que conmigo estás Para yo hacerte mía Y para yo amarte Para yo hacerte mía Y darte mucho sexes Cómo se lo explico, cómo se lo explico Le canto a los ruidos, pero con un besito Le digo que la quiero, sin mentirubeo Que se llame de mí y a su lado me quedo Pero no sé Cómo le voy a explicar, cómo la voy a entender Cómo le voy a confesar que es la dueña de mi querer Que se llame de mí y a su lado me quedo Sin faltarle el respeto Decir que soy tu admirador Se llame de mí y a su lado me quedo Los menores Yo te veo en la cara Y yo Tú me tolindo la estrella Y se alquila de vos Y yo